El Trabajo de la Trabajo Mi nombre es Charu Iván Apanu Huachapa, soy de esta zona de Chiriaco. Bueno, el objetivo que nosotros estamos realizando este trabajo es la finalidad de hacer que el crudo que se ha derramado dejara en buenas condiciones o en óptimas condiciones, como era antes prácticamente. Nosotros por eso estamos acá de la zona, los trabajadores también somos de la zona, conocemos. No queremos que esta zona como parte de nosotros quede contaminada, por lo tanto también apoyamos, damos la mano y las ideas para que todo esto quede en mejores óptimas condiciones.